Banearon el bate de béisbol del competitivo ¿Por qué? En los melees hay dos factores importantes La distancia y la velocidad Tenemos que hacer la comparativa entre la que más lejos mata Y la que más rápido accione Y en este caso el bate de béisbol, ni una ni otra Por ejemplo, a unos 90 centímetros el guante de box toca el hitbox de nuestro enemigo Pero no tan rápido El hacha de combate manteía a una distancia de 1.7 metros A ver, vamos haciendo recapitulación de nuevo Lanza 1.42 Guantes 90 centímetros Hacha de combate 1.7 metros Y cuchillo 0.4 metros Ok, supongo yo que el bate mata a 3 metros Y por eso está baneado 1.6 metros El melees que más lejos toca el hitbox del enemigo Más lejos, más Es la pala 1.9 metros de distancia La que debería estar baneada Debería ser la pala, ¿no?